Las noticias más importantes de este 22 de agosto, a continuación en Noticiero LPG. Una filtración masiva de datos en El Salvador ha expuesto información personal de 5.1 millones de ciudadanos, incluyendo nombres, números de Dewey y fechas de nacimiento. Los detalles están a la venta en un sitio web por 200 a 250 dólares. El anuncio lo puso un hacktivista que se hace llamar Cookie Monster y quien ofrece un archivo de 114 GB que contiene incluso fotos de rostro junto a los datos personales. El hackeo ha generado preocupaciones por los riesgos de suplantación de identidad y otros delitos. Instituciones como el Tribunal Supremo Electoral dicen desconocer sobre esta filtración y consideran que este podría incurrir en al menos tres delitos, incluyendo la publicación de datos personales. Veteranos de guerra marcharon este 22 de agosto a Casa Presidencial. Ellos exigen el pago de indemnización y ser tomados en cuenta dentro del Presupuesto General de la Nación 2024, en el cual estarían exigiendo un aumento de hasta 300 dólares. La marcha que inició en la Plaza Divino Salvador del Mundo fue detenida sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo por elementos de la Unidad de Mantenimiento del Orden que colocaron barricadas para impedir el paso de los veteranos. Luego de varias horas, un grupo de representantes fueron autorizados para entregar una carta en Casa Presidencial. En esta incluyeron sus demandas, las cuales incluyen la entrega de viviendas dignas y tierras para trabajarlas. Los transportistas del sector público en El Salvador siguen esperando el pago del subsidio atrasado por ocho meses, lo que afecta su operatividad. Ante esta situación, la Asociación de Empresarios de Autobuses y la Asociación Nacional de Empresarios del Transporte, entre otros, han pedido una revisión de las tarifas. Aseguran que las actuales no se ajustan a los costos de producción. A pesar de reuniones con el gobierno en julio y algunos pagos parciales, los transportistas aseguran no tener respuestas claras y tampoco apoyo financiero. El sector solicitó el pago de inmediato del subsidio, un control de los altos precios del diésel y la creación de un fideicomiso para aliviar deudas bancarias. Una racha de accidentes se registró entre la noche del lunes 21 de agosto y este martes 22. En uno de ellos, una persona identificada como Rodrigo Atilio Marroquín Vázquez falleció sobre el kilómetro 34 de la carretera que de Quesaltepeque conduce hacia San Juan Opico. En el choque están involucrados un vehículo particular y un microbus de la Ruta 10, que hace su recorrido entre ambos municipios. Al menos tres personas resultaron lesionadas en otros cuatro accidentes de tránsito ocurridos en Santa Tecla, Nejapa, Ciudad Arce y la carretera Los Chorros. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.